Por si mira Pidame Saluda Con la mano Con las botones No se despega Vamos a hacer pegonadas Ahí raras No se despega La caída La caída Vino la última vez Está listo Chao Está grabando Está grabando Hasta el lado mío Ven para acá ¿Ah? Hasta el lado mío Aquí, aquí, aquí Al ladito, al ladito Al lado, no detrás ¿Qué pasa? Agradecimientos a todas